Bienvenidos a mi devocional de hoy, devocionales día a día. En este espacio vamos a apartar un tiempo especial para escuchar a Dios. Por eso te pido que por favor dejes de lado cualquier distracción que pueda alejarte de su presencia. Antes de empezar quiero contarte que este es un devocional estructurado llamado Tiempo con Dios. Es un recurso que requiere pago, pero decidí compartirlo gratuitamente en este canal. Lo único que pido a cambio es que te suscribas y que me ayudes a compartir este contenido para llevar el mensaje de Dios a más personas. Este plan de devocional diario está diseñado para leer la Biblia de manera consecutiva, pero en fragmentos pequeños para una mejor comprensión. No seguimos un orden lineal de libros, sino que leemos cada libro completo antes de pasar al siguiente. Quiero que sepas que estoy muy feliz de tenerte aquí y de que estés buscando conocer a Dios. Aquí todos son bienvenidos. El Señor te bendiga. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh, Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora? No tengas miedo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró. ¡Oh, Señor! ¡Abre los ojos de este joven para que vea! Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó. ¡Oh, Señor! ¡Haz que ellos queden ciegos! Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo, Ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. ¡Síganme y los llevaré a donde está el hombre que busca! Y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración. ¡Oh, Señor! ¡Ahora ábreles los ojos para que vean! Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo, ¡Los mato, Padre mío! ¡Los mato! ¡Claro que no! ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Vamos a la explicación y a la reflexión. El siervo de Eliseo estaba lleno de miedo, pero su temor desapareció cuando vio al poderoso ejército celestial de Dios. Sin embargo, no pudo verlos hasta que Eliseo oró por él. A veces no es que Dios no esté orando, sino que nuestros ojos espirituales no logran percibirlo. Es importante notar que Eliseo no pidió a Dios que cambiara la situación. Su única solicitud fue que su siervo pudiera ver la verdadera realidad. Además, Eliseo no trató de conversar a su siervo de la existencia de los que estaban con ellos cuando el siervo no los veía. Dios respondió a la oración de Eliseo. Cuando una persona está ciega a la realidad espiritual, solo Dios puede abrir sus ojos. Aunque Dios puede usar las palabras de alguien para este propósito, la verdadera apertura de los ojos espirituales es una obra divina que solo le pertenece a Él. En el contexto actual, debemos seguir orando al Señor para que Él abra los ojos espirituales de nuestros familiares que aún no han comprendido el Evangelio y no han entregado sus vidas a Cristo. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con ustedes.